¿Qué endavatos locos? Esta vez les traigo un remake de la Yuwoki, o mejor conocida como Smooth Criminal. Esta rolita de género Dance Pop, fue producida por Quincy Jones y Michael Jackson en el año de 1986, tuvo lugar como tema principal en la película Moonwalker, y formó parte del álbum llamado Bad. La letra habla sobre la Yuwoki, digo, habla sobre una mujer llamada Anita, quien fue atacada en su departamento por un picador criminal mutilador. He aquí el origen del meme de la Yuwoki, cual viene de la frase N-Y-R-Y-O-K-I. ¿Qué significa Anita estás bien? XDXD. Por último quiero decirles que es una de mis canciones favoritas de Michael Jackson, recuerdo que de pequeño la ponía una y otra vez sin parar, e intentaba hacer la inclinación que él hace en su video, y me partía la cabeza XDXD, pero bueno, sin más preámbulos, les dejaré la descarga del proyecto en la descripción, y los dejo con el remake. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amiguitos, espero les haya agradado mi remake, que de hecho me tomó casi doce horas en realizarlo. Eso merece muchos likes papus. Ya saben, les dejaré la descarga del proyecto en la descripción para que vean que soy bien 抑ido y sin más que decir, nos vemos para el siguiente vídeo. Gracias por ver el video.